¡Eso es el profe! 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 la bonita ¡Primero! ¡Abre el paréntesis! ¡Abre el paréntesis! ¡Vamos a la mano, ¡pogis, paisanos! ¡Y a su mano, ¡pogis! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Primero! ¡Primero! Me lloran a la, y ahora me quitarán, y yo no soy mono de alambre, que le mueva a la huerta, y yo no soy Juan Corrado, yo no soy... ¡Ecaso! ¡Vamos! ...cuantos costan las hierbas, y de mis hermanas, Colima, Y yo ruego entre seca y seca, el aguaje y la guirilla, ahí los gallos son finos y las muchachas bonitas. Y ahora las me trataré, ni desplazando mis vistas, yo soy una vela oscurina, y al que risca el vuelque milima. La vela se veía que caía, caía con un chote allá arriba. La vela se veía que caía, caía con una vela oscurina, y a la vela me doblan del saco, y me borran de la lista, y no mal vuelvo de Chicago, y ya les paga esa cuita. La vela se veía que caía, caía con una vela oscurina, ni desplazando mis vistas, y yo soy una vela oscurina, y al que risca el vuelque milima, a la vela se veía que caía, caía con un chote allá arriba. Y ahora las me trataré, caía con un chote allá arriba. Y ahora las me trataré, caía con un chote allá arriba. Con agua y de río florido me puse a amar Con la ilusión de... Ahora, compártelo a mi quebradero ¡Aplausos! 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 ¡Y de sangre que va pasando! ¡Cuál me gusta valedor! ¡Estaré mi vestido blanco! ¡Me parece la mejor! ¡Me puse a amar a una mujer! ¡Con la ilusión de amar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y arriba los fracos! ¡Aplausos! Sí, porque ven estolando, paseándome en la praguera Lo que sí, yo te aseguro que te quiero de alegrar Me puse a amar ¡Ahora, mujer, yo te amo! ¡Ahora, mujer, yo te amo! ¡Ahora, mujer, yo te amo! Ya me voy a la barranca a centrar surco y arroz y otra teña de chamaca como se lima con mandor Me escuché amar por la mujer, por la ilusión de amar.